Pese a los fuertes rumores de una posible operación de garganta y la cancelación en el Centro de Espectáculos de la Expoferia Mechoacán 2012, Joan Sebastián se presentó sin contratiempos en la clausura de esta fiesta. El público que asistió dijo estar consciente de estos rumores, que algunas televisoras mal informaron y generó desconcierto entre la gente que tenía o quería adquirir un boleto. Así, con un lleno total, Joan Sebastián cerró las presentaciones del Centro de Espectáculos de la Expoferia 2012.